¿Y dónde están las mujeres? De mi besos te adueñaste porque eres la que me inspira No le crees a estas palabras, sino el amor que ya llevan Deja que se metan en tu alma para que siempre me quieras Es que es tan grande lo que siento, que no encuentro la manera De decirte que en mis sueños tú te encuentras de primera Oye bien lo que te digo, mi futuro está contigo Y yo encontré a la hembra que despierta mi sentido Que siempre estará conmigo en la mala que en la buena Y ahí la mandamos para la tía universal de mi compadre Aníbal Juanita, con mucho cariño Compadre, Diego González Que Dios te bendiga hermano A ver Santana Esta noche, aquí en la caja, mi compadre Beto En la Huacharaca, el gran Jorge Berrío De Huacharaquera, mi papá Ahora está aquí conmigo continuando su legado Les van a regalar un pique del buen vayanato A ver muchachos A ver muchachos Juanita, Juanita, Juanita Ahora va usted compañero Haga vibrar a mi gente con su melodía ¿Y dónde está la bulla para Juanita? Arriba Y todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡A mi hermano, Carlos Martínez! ¡Estamos firmes, hermano! Y es que tiene los detalles que de una mujer me gusta Que a nadie le quieren dudar Que en mi vida te quedaste Sabes comprenderme Porque conoces mi gusto Y siempre que estamos juntos Feliz vivo por tenerte Solamente te he encontrado A la reina de mi sueño Y que no se cambia por nada Que así lo mismo yo siento Por eso a todos quiero contarles Que encontré mi amor eterno Es que en la chacha de las mujeres Y por ninguna la cambio Y si otra llega y se mete Esta quito la despacho Porque solo tú me entiendes Sabes que sabe a quien ganó Y ya encontra la hembra Que despierta mi sentido Que siempre estará conmigo En la mala que en la buena Quiero que comprendas Que toda mi vida es tuya Ay, qué dicha, qué fortuna Encontré a ti, mi reina Ay, qué dicha, qué fortuna Encontrarte a ti, mi reina Muchas gracias, mi gente